Buenas tardes. Este es un taller dedicado a nuestros pacientes del centro de ACV y del parto agudo de miocardio. Entonces queremos presentarles un ingrediente que poco trabajamos y es la Uyama. Y estamos acompañados de Mariana, que es la nutricionista de ACV, a Lirio, que va a ser nuestro chef y es el que nos va a enseñar todas estas preparaciones deliciosas. Y mi nombre es Gloria, que soy la nutricionista de rehabilitación cardíaca y cardiología. Buenas tardes. Como dijo Gloria, vamos a preparar hoy dos recetas con un ingrediente muy especial, que es la Uyama. Todos a veces le ponemos como el pero, la cara fea, cuando nos dicen vamos a comer Uyama. Pero hoy vamos a traerle esas dos recetas que son algo innovador. La primera es una arepa a base de Uyama y la segunda un helado a base de Uyama. Entonces vamos a comenzar con los ingredientes. Entonces para los ingredientes de la arepa de Uyama, comenzamos así. Entonces necesitamos 90 gramos de Uyama ya cocinada, como la tenemos acá. Harina de maíz, necesitamos ajonjolí, chía y necesitamos pollo. Para esta receta también le vamos a colocar aguacate y adicionalmente también le pusimos brotes de alfalfa, maíz y una arrugula y una lechuga romana. Entonces vamos a comenzar a hacer nuestra arepa. Aquí tenemos que resaltar que en la opción vegetariana, en vez de utilizar el pollo, podemos utilizar como una hamburguesa de lenteja. Correcto. Bueno, antes de comenzar nuestra receta, nos vamos a lavar las manos. Bueno, que es el primer procedimiento que tenemos que hacer todos en la cocina. Bueno, entonces... Voy a poner el jabón. Eso. Y nos vamos a apagar. ¿Listo? Bueno, entonces lo primero que nosotros tenemos que hacer es hidratar nuestra harina de maíz, ¿cierto? ¿Cómo la hidratamos? Como cuando ustedes o nosotros hacemos nuestras arepas en la casa, ¿sí? Le ponemos agua caliente, ponemos la harina de maíz y le damos sabor para que ya va cogiendo la textura que nosotros deseamos en nuestra arepa. Eso es lo que vamos a hacer. Adicionamos nuestra agua. Y vamos mezclando. Si vemos que nos hace falta agua, le vamos adicionando. Seguramente no nos va a hacer falta agua. ¿A este no le adicionas ni azúcar? Claro que sí. A este le vamos a poner una pizca de sal, una pizca de azúcar. También nosotros podemos ponerle, reemplazar el azúcar por stevia, ¿cierto? Para que no le pregunten a esas personas que no, exactamente, que son diabéticas. Esta es la textura que tiene que tener nuestra arepa. ¿Sí? Nuestra masa. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer? Ahora nosotros cocinamos nuestra uyama. Vamos a coger nuestros 90 gramos de uyama. Y la uyama la cocinamos con un poquito de sal. Esos son 90 gramos de uyama. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a adicionar nuestra uyama a nuestra masa de harina pan. Y vamos a triturar nuestra uyama. Cuando cocinamos nuestra uyama, cuando ya está lista, obviamente tenemos que escurrirla muy bien. ¿Para qué? Porque como la uyama el 90% es líquido, ¿sí? Nos va a quedar muy suelta. Y acá, seguramente cuando ya vamos a comenzar a mezclar con nuestra arepa, seguramente nos va a quedar muy suelta. Entonces, pues no se preocupen en casa porque pues tenemos más harina. Y ustedes también tienen harina para que quede más compacta. Bueno, no se asusten porque sí. Por ejemplo, acá. Se ve, está quedando muy suelta. Entonces, le voy a pedir el favor a Mariana que porfa me adicione un poco más de harina. Bueno, listo. Es algo muy sencillo. Pero aquí la clave y lo rico es que estamos trabajando con un ingrediente que en serio, ¿qué? Todos le hacemos el feo. ¿Sí? Muchos conocemos la uyama por la apoteca o por las cremas o la torta. Sí, y para encontrar exactamente. Pero no lo podemos hacer con esto tan rico que es una arepa de uyama. Mira cómo está quedando la textura. Está sueltica. Obviamente acá, seguramente le cabe un poquito más de harina. ¿Sí? Por favor. Aquí le adicionamos 40, de 40 a 50 gramos de harina, de promasa. ¿Cierto? ¿Para qué? Porque nuestro ingrediente principal, ¿cuál es? La uyama. Entonces, así queda. Nos queda suelta. Entonces, aquí podemos rescatar que la uyama es un alimento que tiene muchos carotenoides. El betacaroteno es uno de los precursores de la vitamina A que nos va a ayudar también, pues en defensa de todos nuestros ojitos. Y adicional, tiene musílagos que son un tipo de fibra que nos va a ayudar también a barrer, entre comillas, todo lo malo que haya en el organismo. Entonces, va a ser un pequeño barrido desde la boca hasta que sale nuestro alimento ya procesado y demás. Nos va a ayudar en la digestión, nos va a ayudar a absorber carbohidratos, grasas y va a ayudar a que la absorción de esos nutrientes sea mucho más lenta. Entonces, pues es otra opción que tenemos. Yo tengo una pregunta, Lirio. Para los pacientes hipertensos, no creo que sea necesaria utilizar la sal, además porque la arepa finalmente tiene muchos ingredientes encima que le pueden dar sabor. Exactamente. Nosotros anteriormente habíamos hecho un curso en los cuales utilizamos las especias, ¿cierto? Entonces, hay especias que son muy importantes y que no necesitamos resaltar, digamos, la sal. Y esos ingredientes nos dan más sabor a nuestras arepas. ¿Y qué especia en este caso crees que quedaría bien? Bueno, acá vamos a colocarle pimienta, si tienen en casa, de pronto un poquito de orégano, ¿sí? O si lo prefieren, un poquito de albahaca. Bueno, aquí algo vamos a ponerle ya a este momento. Vamos a ponerle las semillas de chía. Las semillas de chía. Y también nuestras semillas de ajonjolí. Pero aquí voy a hacer un alto en el camino y les voy a explicar algo sobre la ajonjolí. Muchas veces nosotros utilizamos de esta forma la ajonjolí. Pero la ajonjolí, cuando nosotros la utilizamos de esta forma, no nos aporta ningún sabor, ningún aroma. Entonces, ¿qué es mi consejo? Que en un sartén pequeñito lo doren, ¿sí? Para que el ajonjolí comience a soltar su sabor. Además que el ajonjolí tiene grasas, ¿sí? Entonces, aquí del ajonjolí sale ese famoso aceite que se llama aceite de sésamo, que es muy utilizado en el oriente. ¿Sí? Entonces, con esto vamos a enriquecer mucho más nuestras preparaciones. Bueno. Y una de las propiedades nutricionales del ajonjolí es que contribuye con el perfil lipídico. ¿Ayuda a disminuir? Los triglicéridos y el colesterol en la sangre. Aquí también es el mismo proceso. Igual cuando uno hidrata un granito de quía, se duplica el tamaño por el tipo de fibra que tiene. Entonces, todo es beneficio de nuestro corazón y también de nuestro cerebro. Ahí de paso. Entonces, aquí queda nuestra masa para hacer nuestra arepa. Bueno, es muy sencillo. Es una preparación muy sencilla. Vamos a armarla. Yo hoy traje un aro que es muy sencillo. De pronto, ¿dónde se consigue este aro? Bueno, pues, yo tengo un aro de PVC. Esto es de 10 pulgadas. ¿Sí? Es algo sencillo. Uno no necesita ir a cualquier sitio reconocido para conseguirlo, sino en una ferretería. Uno consigue un tubo de PVC y lo corta en un centímetro de ancho. Y comenzamos a armar nuestras arepas. Sí, obviamente los lavamos, los desinfectamos y... Pero también en caso de que no tengan, pueden utilizar un plato de sopa. Claro que sí. Entonces, si yo me mojo un poquito las manos para que no se me pregue la masa en el momento de armar. Entonces, pongo mi ingrediente en el mesón y comienzo a rellenarla para armar nuestra arepa. ¿Por qué prefiero esta forma? Porque así todas las arepas me salen de un mismo tamaño. ¿Sí? Y no me voy a complicar. Anteriormente, o no sé si aún, las mamás cogen, estiran la masa y cogen... Y lo van a detondar. Ponen un papel o una bolsa, o papel film, y comienzan a organizarlo. ¿Sí? Entonces, es algo muy sencillo. Yo traje un centímetro porque es la medida exacta que nos da los 90 gramos de lo que utilizamos de Uyama. ¿Listo? Bueno, entonces, acá nos queda nuestra arepa. Acá queda. ¿Sí? Entonces, esa es la idea, que no se nos vaya a romper y quede con textura o una textura bien firme. Bueno, después de que tengamos esto, lo llevamos a fuego lento en un sartén o en un asador y lo lazamos, lado y lado. ¿Sí? Como las tradiciones de sarepas que nosotros hacemos. Bueno, ya teniéndolo acá, lo vamos a montar de esta forma. ¿Sí? Le ponemos la de base, la lechuga romana. La lechuga romana, la lechuga... Se me olvidó. La rúgula. La rúgula. ¿Sí? Le ponemos de base. Después le ponemos nuestro pollo, como está acá. Un aguacate, el maíz y los brotes de alfalfa. ¿Sí? Es una receta muy, muy sencilla. Bueno. Es muy sencilla y equilibrada, viendo todos los grupos de alimentos. Sí, porque tiene la uyama como el grupo de alimento de las verduras, la harina de maíz, de trigo, como el carbohidrato. Las semillas como la grasa, la proteína. Las verduras. Sí. Bueno, espero que estén bien en casa, que sea una receta muy fácil para ustedes. Bueno, para nuestra segunda preparación, que es un helado de uyama, vamos a utilizar nuestra uyama, que son 90 gramos de uyama. En la receta que nosotros ponemos ahí en el computador, decimos que son 250 gramos de uyama, pero como vamos a hacer solo una porción, utilizamos estos 90 gramos de uyama. Bueno, lo siguiente que vamos a adicionar es nuestro queso mascarpone. Gloria, si me ayudas, por favor. Dos cucharaditas, Gloria. Vamos a mezclar muy bien. Ahora, Gloria, si me haces el favor. Queso crema. ¿La misma cantidad? No, a esta le vamos a poner cucharadita y medio. ¿No? Sí, señor. Vamos a adicionarle frutos secos. Los arándanos, las nueces, maní o lo que ustedes tengan en su casa. ¿Tú crees que de pronto los arándanos los podríamos utilizar frescos y no deshidratados o mejor? Mira, si los utilizamos frescos, pues en el momento de la preparación, pues se nos va a cocinar y nos va a dar otro aspecto de lo que queremos. ¿Sí? Es para que nosotros... ¿Por qué los utilizamos secos, Mariana? Porque pues queremos que en el momento de nuestro helado se sienta lo crocante de nuestro helado. Ahora vamos a adicionar la cúrcuma. Para los pacientes diabéticos, en este caso, cuando tengan los frutos secos, prefieran utilizar solamente las semillas y no los arándanos secos porque tienen mucho azúcar. Entonces, aquí sí evitémoslo, pero para los que no, disfrutemos. Aquí vamos a... utilizamos una cucharadita pequeña de cúrcuma. Vamos a adicionar nuestra nuez moscada, también una cucharadita pequeña. Nuestra nuez moscada es algo muy, muy rico. Es una especia muy deliciosa porque nos da demasiado sabor e incrementa los sabores que nosotros utilizamos en la cocina. Miren cómo va quedando nuestra preparación. Bueno, sí, ya coge, digamos, cierta consistencia. Bueno, vamos a adicionarle miel. Si no tenemos miel en la casa o esas personas que no pueden comer azúcar... No deben comer este tipo de azúcares. Entonces, vamos a utilizar la stevia, ¿sí? Entonces, como decía Mariana, en los frutos secos en este momento el arándano también tiene cierto dulce. Entonces, pues, de pronto no le pongamos tanto dulce. Y también adicionamos la canela. Bueno, entonces, en este momento así queda la consistencia de nuestro helado. Por último, y para que nos quede más compacto nuestro helado, lo llevamos al fuego, a fuego medio. Le adicionamos 30 gramos de maicena y seguimos mezclando. Y mezclamos entre 6 y 8 minutos hasta que el helado ya quede consistente. Retiramos del fuego y lo dejamos reposar y lo llevamos a nuestra nevera en congelación por 24 horas. Créanme que es un helado y es una preparación muy rica. Vamos a dejar acá y les voy a mostrar cómo queda nuestro helado. De esta forma queda nuestro helado. Obviamente queda una textura muy diferente a lo que nosotros conocemos en las fruterías o en las heladerías o en los supermercados. Porque pues es un helado natural y a base de auyama. Entonces, pues espero que lo disfruten. Es algo muy rico y que lo podamos hacer en casa. Y tengamos en cuenta que a partir de un alimento estamos haciendo diversas preparaciones que de pronto no conocíamos. Y podemos ver que hasta las verduras se pueden sacar postres. Vamos a acá, ya tenemos nuestro producto terminado. Que es nuestro helado. Y lo acompañamos con un delicioso yogur de fresa o el sabor que ustedes prefieren. Este es nuestro helado. Disfrútenlo. Gracias. Les agradecemos haber participado en el taller de Cocina con tu corazón y disfrutar a tus cerebros. Y esperamos que les haya quedado muy rico. Muchas gracias por la invitación y pues estaremos en otra oportunidad con otras nuevas recetas. Muchas gracias.